Yo me pongo muy nervioso él me pongo muy nervioso ¡Loco despertá! ¡Dame acá por gol! ¡Loco! ¡No se puede hacer! ¡Correte que no entro! ¡Loco! ¡Loco! ¡No se puede hacer! ¡Correte que no entro! ¡Lo mío! ¡La puta madre! ¿Qué crees? ¡Vámonos a la mierda! ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¡Qué calentones! Más te vale que te lo comas todo ¡Ay Dios boludo! ¿No lo tenés? ¡No! Con condimento como me lo pedís ¡Noooo! ¡SIN CONDIMENTO TE DIJE! ¡TRE VECES TE LO DIJE! ¡TRE VECES ESTO! Te lo cambio ¡No! ¡No! ¡Me lo como! ¡QUEDATE SOLITO! ¡TRE VECES TE LO DIJE! ¿Lo podés robar? ¡No puedo decirte que no hay bola! ¿Cómo me estoy comiendo en baile? ¡Salimos! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡No! ¡Para el contra! ¡Allá tenés metido la boli! Si me trago, boludo... ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Dios! Aprende a jugar antes que querés jugar ¡Gol! 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 ¡Bajate de ahí! ¡Pachazo! ¿Qué hacés? ¡No, no! ¡Tengo que llamar a la seguridad! ¡No se puede acelerar! ¡Me metás una trampa! ¡Me metí en cualidad! ¡Ay, chicos! ¡Son algo! ¡No, loco! ¡No se puede acercar! ¡Pachazo! ¡Hace un poco de vino! ¡No! ¡No se puede acercar! ¡No, loco! ¡No se puede acercar! ¡No, loco! ¡No se puede acercar! ¡No, loco! ¡Les matiré en más! ¡No! ¡No! ¡Pepa! ¡No! ¡Pepa para mi sobrinita! ¡No! 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 ¡Pepa no! ¡No! ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Está aquí para allá? No, no, para allá boludo. Vos tenés que agarrar libertador y doblás a la izquierda. No, qué decir boludo. Son tres cuadras para allá y después hay que doblar a la derecha y son como veinte cuadras. No, no, tenés que agarrar. Dos para allá. No, no te escucho boludo. Escuchame chabón, tenés que agarrar dos para allá y libertador derecho. No, no, no. No me querés escuchar. Hay que agarrar libertador derecho y agarrarlo en rollo. Escuchame lo que te digo. No, 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 no. Libertador derecho. Pagás vos entonces. Por puta voy a pagar de nuevo. Siempre pago yo. Me estás jodiendo, me invitaste a comer, tenés que pagar vos. Es así. No es trajenista. No es trajenista. Papi, si me invitas a comer, tenés que pagar vos. Me corto una puta mierda. No voy a pagar un solete. Ah, me querés hacer pasar papelón enfrente de todo el mundo? Y de Michael Jackson también, la concha de tu hermana. ¡Oh, Michael! Siempre te invito. ¡Sos millonarios, vení a pagar! Mi labio, eres tu amigo. Sí. Mi labio. Muchas gracias. Si, son malos. Ven acá. Alate de mano. Ven acá, que bueno. Vení, vení, vení. Che, vení. A ver si se casen un poco. ¡La puta madre! ¡Tú no tenés la vista! Muchas gracias por el video. Y si sos piola, suscríbete al canal. Bien piola. Suscríbete también al canal de Cristiano, un grande. Saludos para todos mis amiguitos. Muchas gracias.